Buenos días, ACN. Hoy estamos en el montaje de la exposición Colectiva 1. Esta exposición Colectiva 1 está gestada desde el ámbito de producción, específicamente para la materia de fotografía publicitaria. Y en esta exposición estamos trabajando cuatro profesores de la materia de fotografía publicitaria. El profesor Lubdin Santana, Gabriel Gómez, Fernando Grisales y Carlos Becerra, que les habla. En esta oportunidad los estamos invitando a la exposición Colectiva 1, en donde cada uno de los profes trabajó diferentes temas. Además, retrato vanguardista, bodegón y fotografía conceptual. Fueron los ejes temáticos de cada uno de los trabajos que están observando en este momento. La fotografía de nosotros es la del moustache, bueno, las gafas que están atravesando como un estuche. Entonces, pues nosotros nos basamos en un fotógrafo que nos mostró en la clase el profesor. Se llama Chema Maos y él utiliza, digamos, objetos muy simples para representar cosas muy grandes. Entonces, los ejemplos que nos mostraba el profesor eran como fósforos, objetos bastante básicos que podemos tener a nuestro alcance. Entonces, digamos que la idea de la fotografía fue representar como lo sofisticado que puede darte un accesorio, como son las gafas, y pues dándolo a conocer a través como de una cara, o sea, como si fuera el rostro de una persona, un smoking y un moustache, que dan como la presencia de algo como sofisticado y masculino. Nosotros quisimos hacer una foto conceptual sobre la unión de la naturaleza con el ser humano. Representamos el brazo de una mujer y la rosa, y pues ya, del nacimiento de, se supone que del nacimiento de los dedos, pues, proviene la rosa. Y fue básicamente, pues, eso. La exposición está proyectada desde el día de hoy, que hoy es 7 de marzo, hasta aproximadamente el 19 de marzo, va a estar acá en la rotonda principal de la cafetería, y vamos a realizar un conversatorio el día miércoles 15 de marzo, de 5 p.m. a 6 p.m. En el conversatorio, pues, haremos una exposición de la obra. Los estudiantes nos hablarán respecto a aspectos técnicos de cómo crearon la fotografía, desde los que aprendemos en la materia de fotografía publicitaria, y, pues, lo bonito del conversatorio es que tiene tintes académicos, entonces, las personas que quieran, pues, seguir estructurándose como publicistas, o como, no sé, como realizadores audiovisuales, pues, acá, gracias al ámbito de producción y la materia de fotografía publicitaria, tendrán un espacio para participar de la exposición.